Yo quiero seguir Me la paso pensándote, también ando buscándote Quiero que se me pase ya, el amor que siento por ti Tengo que acostumbrarme, sí, a que no estés conmigo Yo quiero seguir pensándote Dice Buscándote, yo quiero seguir buscándote Seguro Pensándote Todo fue muy hermoso, cuando estuve contigo Prometo hacerte muy feliz, como fue todo al comienzo Tu amor por mi se fue acabando, y no supe cual fue el motivo Yo quiero seguir pensándote No, no, no Buscándote Yo quiero tarde en mi vida, yo solo quiero pensar en ti Yo quiero seguir pensándote No, no, no Buscándote Cuando amanezca y el sol entre por mi ventana Yo quiero estar junto a ti mujer Yo quiero seguir pensándote Buscándote Te brindo las melodías todas Yo quiero hacerte muy feliz Con el piano Música 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 Ay, pensándote Buscándote Todo como en el comienzo, ya yo no tengo un control, solo tengo desencreno Ay, pensándote Buscándote Deseándote por aquí y pensándote por allá, solo encuentro mil motivos para darte felicidad Ay, pensándote Ay, pensándote Buscándote Buscándote Cuantos momentos hemos pasado tú y yo, gracias a la vida que me ha dado un tanto Música A una vivir Aquí 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 Como Pensándote 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 Buscándote Ay, mira que te busco y mira que no te encuentro Ay, me estás haciendo un fin Buscándote 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 Se me rompe la cabeza de tanto pesante, se me rompe la pierna de buscarte a ti Buscándote Buscándote Junca Pero te voy a encontrar Jajajajaja Junca No 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 Gracias.